hola hola amigos hola amigos como están nos encontramos desde el centro de sanzonate estamos en sanzonate centro y vamos vamos por algo especial este es un vídeo especial este es un día muy especial aquí vamos este carretera que viene de cajuto acá buscando metro centro chacha para mí me explique a qué hemos venido aquí andamos haciendo amigos hoy nos envían un regalo y vamos en busca de un regalo es un regalo especial porque yo lo había estado necesitando como agua de mayo va a venir por medio de un encomendista los encomendistas son los que atraen yo creo que por aquí tiene que quedar amor porque dice que enfrenta del doble al sitio y yo creo que hasta ahí el señor hasta allá no hay estamos aquí estar me ya estamos ya le estaba entregando su encomienda estamos muy felices es muy bonito para nosotros sentir el cariño que muestran a través de estos detalles y contarles que este paquete viene desde los ángeles y no vamos a ver y vamos a abrir el paquete hasta llegar a la casa para abrirlos con ustedes a través de un inbox ya compramos cosas miren lo que pasa es que como uno se viene por aquí tiene que venir se hace la compradita porque uno de los vigilantes le dicen a uno es que nos parqueamos en el dolar city aquí adentro amor ha dejado las luces encendidas luces no no son son atillas y por qué a saber a mí me lo que he comprado es un hueso de chucho porque yo tengo perritos que quieren comidita bueno aquí esto es más para que se entretengan no es comida una gorda hoy bañé a loco y se me acabó el jabón compré otro jabón de chucho ahora me dice que ya está revisando dientes no sé cómo lo hace pero compró esto solo por el espejito detrás son ciruelas 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 desechas deshidratadas deshidratadas bueno ellas compran esto y ahí les mostramos cuando lleguemos a la casa les vamos a mostrar lo que mandó Mirnita Ramírez qué bendición qué corazón tiene esa mujer pero aprovechando que estamos aquí vamos a ir a pagar unos recibos y ya no me acuerdo qué necesitaba yo comprar entonces ya llegamos a la casa sí tenemos que seguir haciendo diligencias y lo mejor de todo es que hay regalos y vamos a hacer el unboxing ya estamos en casa chicos fue la travesía tuvimos que ir a pagar un montón de recibos los recibos del mes ya estaban vencidos ya estaban vencidos sí la cosa es que ya pagaron ya se pagaron los animalitos creen que vienen cosas para ellos así que los peluchines están queriendo también saber qué es lo que hay adentro de ese paquete sí Mirnita muchas gracias a Mirnita que ella nos manda este regalo miren la voy a mostrar Mirnita Ramírez es de Los Ángeles este es el regalo que tanto esperábamos miren Mirnita dijo que nos iba a enviar esto ajá ya tenemos una ajá ya tenemos una la que mandó este a Alicia ah sí de Alicia sí vino así pum de sorpresa fue una sorpresa completa y Mirnita cuando vino la caja de Alicia ajá ella la había mandado con el señor que hace viaje pero mira hoy sí se va a dar gusto sí hombre esta es la Andy dicen que es una de las mejores máquinas que hay para cortar pelo de chucho una piche Eva ajá esta es la que ocupa la 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 de la peluquería palace esta máquina es una maravilla y Mirnita cuando la dijo que la mandó fue cuando vio el video de cuando estábamos peluqueando a Loki que nunca avanzamos y llegó la noche por cierto ella en el en vivo dijo eso sí en el en vivo se lo prometió qué bonito Mirnita muchas gracias esta maquinita es una maravilla es tosica esta máquina no es inalámbrica o sea que hoy estamos doblemente bendecidos sí hombre sí con esta máquina y con aquella estos peluches van a ser muñecos hasta Matilda quiero peluquear no hay peluquea Matilda no hasta Matilda ajá yo creo que cuando vean este video ya vamos a tener peluqueado a Odin ajá y a Loki también porque viera como le crece el pelo rápido en buena hora porque la temporada de calor ya viene y los peluches tienen que estar rafaditos sí y qué bueno verdad y este sí es un regalote regalísimo amor sí es la máquina lo que tanto había soñado es una máquina espérsela ah esta es una buena máquina sí qué bonito Mirnita yo le agradezco con todo mi corazón y voy a cuidar esto como un tesoro igual a la otra máquina aquí está su aceite este caballo hoy se va a ir a las clases con carito dice ah sí ya me emocioné voy a ir a clases de peluquería canina y van a ver qué voy a aprender porque hoy con esta máquina no hay quien me detenga y la otra máquina también y mire que la otra máquina viene en tijeras y todo lo demás lo bonito ajá sabes que estoy completo completísimo ajá completo excelente Mirnita yo le agradezco todo corazón y los peluches también sí que Dios le bendiga a la Mirnita como ha sido de linda con nosotros así es la verdad que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro sí mire mire de este eje que tiene este el medio lo que sí ah el Diego viejito de ella es cierto Diego ahí está y aquí estas cajitas se guardan amor porque claro que sí aquí vienen instrucciones y todo vieron que ya viene la temporada de calor y mire la peluqueada es importantísima sí como son tres y manda otras cositas mire otras cositas wow esa mire que bonito Mirnita me manda camisas si mire son ardidas no y le manda calcetines amor y calcetines gracias Mirnita que bonito detalle o sea que el paquete es es bien especial ta 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 quiero ver este es para pantalón quiero verlo extiendenlo les hacemos el outfit hay que hacer el outfits así es outfits trae otras cosas adentro este esta es ropa interior ella me escribió que bonito Mirnita trae trae pantalón también para Arno y Jimenez que lindo amor si me trajo ropa interior amor ella me había mandado anteriormente pero no habíamos podido hacer el video ajá bien que lindo cha ta 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 desde los ángeles para el centro de estudio y ve que talla es comparte como estas ahí esta Matilda ve tenemos a Ori que va a ser el primerito que va a estrenar las máquinas voy a ir a clases de grummer hoy si voy a ir a clases de grummer 35 mira cha 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 army también otras que bonito son camisas si ay miren que calor hace amigo jajajaj pero esta tela es fresca no? si vienen bastantes camisas amor miren que bonito el amarillito me gusta un montón me vienen las camisas para army son hermes si para estos calores que se vienen muchas gracias mirenita vamos a estrenar entonces todo esta lindo y suavecito la máquina está preciosa y también miren para dormir gracia pero aquí esta excelente ay esta es la pijama es pijama para dormir ajá yo creo que será con esta ajá yo creo que si gracias mirenita les hacemos el outfit y es tiro alto asi me gusta pongaselo llegamos el outfit no se diga mas aunque sea a mi lo va a hacer eh también miren que yo en estas cosas guardo son bien útiles y cuando salimos también son bien útiles tiene varias bolsas estamos muy contentos contentisimos mirenita un abrazo aquí esta la máquina y hoy si no hay quien me detenga para dejar esos peluches bien rapaditos asi es haganlo outfit pues el de la pijama no se lo voy a hacer se lo voy a hacer así voy a sacar la ropa interior que viene aquí papata como esta talla 6 talla 6 y usted que talla es? pues no lo se amo pero lo veo grande pero lo vamos a medir hay que medirlo ahí vamos a desengañarnos bueno amigos listos para el outfit vamos a ver como nos sale bueno entonces el outfit lo vamos a hacer ahorita con la primera prenda que es el pantalón va a quedar a standard y después nos vamos a quedarnos cambiando camisas ok a las 1 2 vaya amigos miren pantalón azul camisa blanca una buena combinación yo creo que el pantalón tiene que ser una talla más una talla más no pero así lo ando por por un mes así lo ando lo que pasa es que bueno no se va despierte después se estira yo como tengo pantalones que se estiran como lo siente? denle vuelta entonces es su talla o no? una talla menos creo que ese es que creo que he bajado de peso porque a mi se mete aquí me queda flojito le gusta que queda apretado si va entonces es una talla menos y quedamos no pero es así si no es de los que estiran así me queda bien ah ya ajá entonces si me queda me queda va la otra camisa Oni no es para usted 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 Oni ok vamos con la siguiente siguiente camisa tan tan que color que color es ese? tipo turquesa no se que color será como un celeste pero no celeste pero miren que eso va a decir un azul aqua que bonito ah vuelta como mandadito hacemos va la última miren que bonito amarillo como pollito como pollito muchas gracias mirenita todo está lindo todo está maravilloso el esposo creo que no le va a manejar aquí esta ve no solo una camisa pero quiero verla como es mamá ajá calcetines mamá hasta a mi me va a dar usted la bonita cha cha la camisa gris esta es la máquina miren enséñala encéndala esta no es recargable esta se conecta de un solo es 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 pero miren que larga la cuerda a ver allá alcanza para bastante esta es ventajosa que tiene larga la cuerda ajá y aquí también es ventajosa porque es sin alambrica así es conecte maravilloso maravilloso ponga al andar y con esto nos vamos a ver ni ruidosa es no es es bien silenciosa ajá esta funcionando la máquina Andy Andy y para apagar yo que es para abajo duro eh ajá ahí esta se le presiona aquí como un seguro ajá 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 hasta la próxima Arby Jiménez despidamonos que dios bendiga que dios bendiga que dios bendiga que dios bendiga a todos los que están ahí gracias a todos por que nos dejan su like nos dejan su apoyo compartiendo nuestros videos y nos vemos más noches si dios lo permite hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!